La agenda digital de Adveo está basada en cuatro pilares. El primer pilar es la tecnología cloud que provee Azure y que está gestionada por MyCloud.org. El segundo pilar tiene que ver con toda la suite tecnológica del ERP y de Customer Experience, Customer Engagement, que está soportada en SAP, ERP y en Hybris. El tercer pilar está basada en una tecnología cognitiva que provee Genos como parte de una suite de inteligencia artificial. Y el cuarto componente tiene que ver con la provisión de toda esta tecnología a nuestra comunidad de dealers a través de Azure Marketplace, de manera que con un método de pago por uso nuestros clientes, resellers en Europa, pueden utilizar nuestra plataforma tecnológica. La tecnología cloud es la piedra angular de nuestro plan de transformación digital. Concretamente Azure y MyCloud.org nos han permitido desplegar en un tiempo récord cuatro suites de SAP, ERP y Hybris en Azure en nuestras cuatro principales unidades de negocio en dos años. Esta velocidad de despliegue y los resultados obtenidos son una ventaja competitiva y hemos vencido a nuestros competidores en esta carrera tecnológica que se está produciendo en nuestro sector. ¿Qué es lo que se está produciendo en el sector de SAP? Albeo trabaja con MyCloud Door desde hace tres años, fundamentalmente por tres razones. La razón primera es por su experiencia. MyCloud Door apostó hace cinco años, cuando salió la certificación de SAP en Azure, por ser los pioneros en esta tecnología y llevan siéndolo desde ese momento. La segunda razón es por la metodología que han sido capaces de desarrollar, tanto para migrar a la nube como para operar los sitios cloud, de forma que compañías como Adobe son capaces de cumplir los planes de despliegue a la nube y reducir mes tras mes los costes tecnológicos de plataformas cloud utilizando esta tecnología de MyCloud Door. Finalmente, la tercera razón es que MyCloud Door ha sido capaz de crear sus propias herramientas tecnológicas como MyCloud Distance, que en el caso de Adveo nos ha permitido desplegar más de 100 máquinas virtuales en Azure, que son las que soportan nuestros 25 entornos SAP en un tiempo récord. Cuando antiguamente los servicios hosting nos llevaban varias semanas ese tipo de acciones, ese tipo de actuaciones tecnológicas, ahora mismo somos capaces de hacerlo en cuestión de horas. Gracias por ver el video.